En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un monto de 60 millones de pesos llegará a Michoacán para operar el Programa Federal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Los recursos se ejercerán en Morelia y Uruapan, los municipios de Michoacán. De 56 a nivel nacional que se encuentran en el programa. Le van a significar 60 millones de pesos, de los cuales se van a distribuir 35 millones para Morelia y 23 para Uruapan. En estos municipios se atenderán las áreas más afectadas por la delincuencia, coincidieron los alcaldes de Morelia y Uruapan. Las acciones, insisto, van orientadas principalmente a una mejora, a una capacitación y sobre todo a una cultura de nuestros jóvenes, a nuestros niños. Hay que trabajar en ellos, sabemos que ahí tenemos, por así, el gran reto para que las nuevas generaciones vayan a otra mentalidad muy diferente. Son 60 colonias en Morelia, están autorizadas ya, aprobadas. Tras señalar que existen 20 proyectos presentados por Morelia y 19 por Uruapan que absorberán los recursos citados, Ballinas Mayes agregó que otras propuestas siguen en análisis. Intentemos incorporar a Tarímbaro como zona conurbada a Morelia. El anuncio se hizo durante la segunda sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, celebrado en Casa de Gobierno Morelia. Hay dinero, hay recursos, lo que se requiere es que le presentemos proyectos. Becas para jóvenes, apoyos a proyectos productivos, capacitación a jefas de familia para el autoempleo, rescate de espacios públicos y fomento del deporte, son parte de la estrategia multi-enfoque emprendida por nuevas secretarías federales y sus homólogas estatales para combatir la criminalidad. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV. Gracias por ver el video.